Foto, F Shakira ha pasado por momentos muy complicados en los últimos tiempos. Foto, F Shakira ha pasado por momentos muy complicados en los últimos tiempos. Foto, F Shakira ha pasado por momentos muy complicados en los últimos tiempos. Han sido para Shakira nada más y nada menos que un impulso más para hacer con más ganas lo que le apasiona. Una vez recuperada de su voz recobró la ilusión al empezar a preparar su gira, el Dorado World Tour, y comenzó a ensayar de nuevo. La de Barranquilla comparte constantemente muchos momentos de sus ensayos en su cuenta de Instagram y ya ha iniciado la cuenta regresiva para volver a subirse a los escenarios. Lo hará el próximo 3 de junio en Hamburgo, Alemania. Después, tiene por delante otros 50 espectáculos confirmados hasta el 3 de noviembre con los que recorrerá Europa, Estados Unidos y Latinoamérica y Asia. Shakira estará muy bien acompañada en su gira mundial, ya que confirmó que se llevará a sus dos hijos con ella. Sasa y Milan son sus fieles compañeros en sus ensayos y el que nos enamoró a todas con sus pasos fue Sasa, quien ha demostrado que trae consigo la pasión por el baile, al igual que su talentosa madre. La persona que grabó el tierno video fue Gerald Piqué, lo que indica que la familia está más unida que nunca y que todos están igualmente felices por Shakira, quien, finalmente, pisará los escenarios. Aquí el tierno video de Sasa con sus mejores pasos, Shakira preparada gira mundial el dorado World Tour ensayo Sasa baile Gerald Piqué unión familiar.